La economía colaborativa son modelos de negocio que incluyen actividades mediante plataformas de cooperación que crean un mercado abierto para uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo, por o para particulares. ¿Quién la forma? Proveedores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo o habilidades. Particulares o profesionales ofreciendo servicios ocasionalmente. Usuarios de estos servicios. Plataformas para conectar a usuarios y proveedores para facilitar transacciones entre ambos y asegurar la calidad del servicio. Tipos de economía colaborativa. 1. Enfocada a espacios físicos. Consiste en incrementar el uso de un espacio físico infrautilizado como espacios de co-working o co-living. Compartimos gastos, disminuimos el impacto ambiental y hay más oportunidades. 2. Enfocada a bienes y herramientas. Intercambio de bienes de uso ocasional, accediendo a la utilización del objeto cuando es necesario, dando respuesta a una necesidad puntual. Nuestra plataforma de intercambio de herramientas permite acceder a la herramienta necesaria para una labor concreta sin tener que comprarla. Maximiza su uso. 3. Enfocada al transporte. Se presentan como alternativa a la posesión de un vehículo, facilitando la movilidad en cortas o largas distancias. Las cooperativas de uso de vehículos por diferentes periodos de tiempo y las plataformas que facilitan el contacto entre usuarios y conductores para un mismo trayecto, me permiten viajar sin poseer un vehículo. 4. Evitando la generación de desperdicios. Enfocado a bienes perecederos. Pone en contacto a proveedores de un bien próximo a su caducidad, con posibles consumidores. Empresarios del canal de alimentación y Horeca comercializamos productos próximos a caducar, evitando desperdicio. 5. Enfocada a sistemas energéticos. Cuando se comparten recursos para invertir en infraestructuras de producción energética a escala media. Formamos cooperativas o comunidades energéticas, favoreciendo el consumo de energía de proximidad. 6. Enfocada a finanzas. Cuando se financian proyectos u objetivos a través de plataformas crowdfunding o como sistemas de préstamo financiero.